¡Suscríbete al canal! 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 encima. A priori nunca jamás deberéis usar AP contra un tier dos veces superior al vuestro. Sin embargo, la excepción es si está como ahora totalmente de lado. Si está totalmente de lado, quizá Ciudadela no le vais a causar, pero fijaros que impactos de 8000 y compañía, que son bastante fuertes, pueden ir debilitando a la battleship de un tier superior. Pero es el único momento en que podéis probar suerte y usar munición penetrante contra una battleship de tier 2 tier superior al vuestro. En condiciones normales jamás uséis AP contra una battleship 2 tier superior, porque le vais a rebotar todo. En este caso le estamos dando Ciudadelas porque nos expone totalmente lateral. De esta forma aún podemos darle algunos golpes. Pero como vais a ver aquí, una vez que esa battleship se gira y expone el blindaje frontal, va a ser casi imposible penetrarle porque el blindaje es mucho más duro. Entonces en ese momento tenéis que hacer lo que haríais con cualquier enfrentamiento con un barco de 2 tier superior. Usar AP, AP hasta la muerte, porque de esta forma simplemente vais a asegurar el daño, vais a romper módulos y no vais a tener ningún tipo de rebote ni nada. Vais a causar incendios, etc. Siempre que os enfrentéis con otra battleship 2 tier superior, a priori siempre usad AP, a no ser que esté exponiendo el lateral y probéis suerte. Pero no os garantizo los impactos, ya que el blindaje y el armamento es mucho más superior al vuestro. Con lo cual estas son las dos excepciones en que podéis usar munición explosiva o munición AP, en función de cómo veis la batalla. Pero contra barcos 2 tier superior, munición explosiva siempre. Al menos es mi consejo. Y ahora toca hablar de los cruceros. Los cruceros quizá es lo que ofrecen más dudas porque ¿qué usas contra una battleship? ¿Qué usas contra otro crucero? AP, H, es quizá la unidad como es la unidad media que está un poco entre la battleship y el destructor, es donde hay más dudas al respecto sobre qué munición usar contra qué rival y contra qué tier. Pues bien, la cosa va un poco parecida a lo que van las battleships pero con algunas excepciones. Mi consejo es, contra cruceros del mismo tier, del mismo tier, siempre, siempre, siempre munición penetrante AP. Siempre. Porque es cuando les vais a causar el mayor número de puntos de daño que podáis. Aquí estamos con el Cleveland tier 6. Estamos apuntando aquí al Konigsberg, perdón, Nuremberg, no me sale, ¿vale? Que también es el tier 6. ¿Vale? Entonces, si utilizáis AP, obviamente, si se pone al lado mucho mejor, pero no importa tanto, ¿eh? Es cuando vais a poder causar mucho más daño. Aquí de momento no le hemos hecho ninguna, pero a medida que se va poniendo totalmente de lateral, es cuando la munición penetrante va a hacer auténticos estragos. Como por ejemplo aquí, en que hemos hecho dos ciudadelas. Aquí tenemos una ova, también otro crucero de tier 6, y seguimos disparando AP. ¿Por qué? Porque al ser el mismo tier, tenemos muchas más probabilidades de causar impactos en las ciudadelas. Como por ejemplo ahora que hemos hecho otra ciudadela más. Es una táctica que va muy, muy bien realmente para cruceros del mismo tier, ya que podéis hacer daños brutales en muy poco tiempo, aprovechando el ratio de fuego mucho más elevado que tienen los cruceros. ¿Veis? Aquí hemos hecho dos ciudadelas seguidas más, con lo cual le hemos hecho cinco en un momento. Al barco alemán y al barco japonés, en un momento le hemos rebajado muchísimos puntos de vida, porque son del mismo tier. Al final, por la vida que tenía yo, el abob acaba matándome con munición explosiva, pero el daño está hecho. Aquí en este caso podemos ver cómo estamos intentando disparar a este Cleveland, pero aquí viene el tema. La munición AP a largo alcance no suele ir tan bien. Y yo no la recomiendo, a pesar de que sea contra el mismo tier, porque el crucero tiene mucha más maniobrabilidad y puede esquivar y angularse mucho más fácilmente y de esta forma evitar los impactos directos de la munición AP. Así que a distancias muy largas, intentad usar munición explosiva porque es mucho mejor porque aseguráis el daño. En cambio, si estáis a una distancia mucho más cercana, como he dicho con las Battleships, es mucho mejor seguir utilizando la munición penetrante, ya que tenéis muchas más posibilidades de causar el impacto que deseáis. Aún así, como ya os he dicho antes, no sigáis las reglas totalmente al pie a la letra. Aquí podéis ver que estamos disparando a un Kongo, que es un tier 5, y estamos disparando con AP, que si no, no tendría que haber ningún tipo de problema. Sin embargo, podéis tener algunos rebotes, pero contra Battleships de tier inferior, e incluso quizá algún super, algún, el mismo tier, podéis usar munición AP. Lo que está claro es que contra cruceros siempre. Aquí tenéis otro ejemplo con otro Cleveland, para que veáis que no ha sido fruto de la casualidad las imágenes que os he mostrado anteriormente. Vamos a empezar a castigar a este Cleveland con la munición penetrante. ¿Vale? Y vais a ver algo muy parecido al que habéis visto hace unos instantes. Pero remarco, contra Battleships acorazados de un tier inferior y el mismo, de un tier inferior siempre AP. Siempre, es decir, un 6 contra un 5, un 7 contra un 6, crucero contra Battleship, siempre AP. ¿Vale? Siempre. Si es el mismo, el mismo tier, primero probad AP. Y si veis que tenéis muchos rebotes, entonces directamente pasáis a explosiva. Pero probadlo. 6 contra 6, 7 contra 7, 8 contra 8, crucero contra Corazado, mismo tier, intentad AP. Y si veis que hay mucho rebote, enseguida cambiad a munición explosiva. ¿Vale? Aquí podéis ver otro ejemplo más. Recalco mucho el tema de crucero contra crucero, porque realmente los cruceros es lo que más se llevan en World of Warships. ¿Vale? Y es una unidad que conviene sacar enseguida, porque dispara muy rápido y es muy ágil. Entonces, os voy a poner varios ejemplos de diferentes barcos. Para que no sea siempre un Cleveland contra otro Cleveland. ¿Vale? Vais visto contra un barco alemán, al otro contra un barco ruso. ¿Vale? Es lo mismo. Mismo tier, AP siempre. ¿Vale? Pero aquí por ejemplo, veis que estamos contra una Battleship. ¿Vale? Y estamos disparando AP. Pero fijaos que los impactos que vamos a ir logrando, pues no van a ser tan satisfactorios como a priori deberían ser. ¿Vale? Esto es un fuso, es un tier 6, con lo cual en principio no debería haber ningún tipo de problema. Pero si os fijáis, por muchas salvas que disparo de AP, lo que vamos obteniendo son, en su mayoría, no penetraciones y rebotes. ¿Por qué? Porque la Battleship está un poco angulada. Por eso os digo que nunca os ceguéis con la norma de mismo tier y ya está, AP hasta la muerte. Primero probadlo, contra sudor o contra corazados. Contra cruceros, yo os diría que siempre, siempre, siempre tiráis con AP. Pero aquí podéis ver, como estamos en un mismo tier y por un impacto que damos, tenemos incluso sobrepenetraciones, rebotes y no penetraciones. Con lo cual quiere decir que cuando tengáis varios tiros que son así, lo que es mejor es que dejéis de disparar la munición penetrante, porque estáis malgastando unos preciosos segundos o minutos, en que con munición explosiva podríais estar debilitando mucho más al acorazado. ¿Veis? Aquí estamos disparando muchos, pero tenemos realmente pocos impactos que sean efectivos. Así que, ¿veis? Otro rebote, más no penetraciones. A la que se ponen un poco de lado, las Battleships, o sea, los acorazados, pueden ser muy trolls a la hora de rebotar los tiros. En este caso este fuso lo está haciendo muy bien. Aquí yo realmente seguí disparando munición AP porque estaba pensando en este vídeo y quería que lo veíais realmente. Yo habría cambiado a HE hace rato, pero quería mostraroslo. Aquí veis, ya estoy cambiando a HE, ¿vale? Explosivo, porque realmente es mucho mejor asegurar el daño, y más cuando el acorazado está a unos puntos de vida bastante bajos. Podéis irle causando incendios, porque a pesar de que apague el incendio, como vuestro ratio de fuego es mucho más superior, le iréis debilitando sí o sí, vale explosiva tras vale explosiva. Este es mi consejo para cuando os enfrentéis a Battleships del mismo tier. Y para ir acabando, os pongo otra vez una excepción. Ahí estamos con el Pensacola, tier 7, y nos vamos a encontrar con un York, que también es tier 7. A priori debería ir con munición penetrante, que es lo que hemos dicho. Pero, si miráis la situación global de la batalla, este York está encallado, con lo cual su movilidad es mucho más reducida, y estamos perdiendo, fijaos en cómo va nuestro equipo. Entonces, es mucho mejor en este caso, proceder a un bombardeo de munición explosiva, porque recordad que los cruceros no se curan la vida, eso solo lo hacen los acorazados. Si no, cada punto de vida que pierden, lo pierden permanentemente. Aparte de que podéis causarles incendios, podéis romperles módulos, y en este caso, con el Pensacola, es mucho mejor aprovechar que este York no está fijándose en nosotros, para romperle, incendiarle, hacer cualquier cosa, ya que vamos a asegurar todos los impactos posibles. Y nos interesa debilitarle lo máximo posible, porque no vamos a quedarnos a intercambiar tiros. La batalla va un poco mal, y tenemos que ir de paso. Entonces, en este caso, repito, no estoy usando la munición penetrante, prefiero debilitarle con munición explosiva a saco, incendiarle, causar cualquier tipo de daño, romperle tubos lanzatorpedos, absolutamente cualquier cosa, porque me va mejor según la situación de la batalla. Y porque simplemente no puedo permitirme el lujo de que algunos tiros reboten, porque algunos cruceros os pueden rebotar los tiros perfectamente. Aquí le hemos roto, por ejemplo, los torpedos. Así que, en función de la situación, leed la batalla. Y en este caso, yo considero que era mucho mejor proceder a un bombardeo incendiario que no exponerme a que algunos tiros le rebotaran y no pudiera matarle a tiempo. También el York sí que está jugándome con munición penetrante, pero ya habéis visto que tiene muchos rebotes, no sirve para nada. Y hasta aquí, chicos, este vídeo de AP contra Explosiva. Espero que os haya gustado, que os sirva, comentadme mucho y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!